de Cultura se presenta por segunda vez en nuestra ciudad, Efecto Zarek. Y estamos ya aquí en el estudio con su director, Federico Fane, para charlar un poquito de lo que va a ser esta segunda función en nuestra ciudad. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. La verdad que es muy agradable estar acá. Y bueno, acá estamos. Vamos por la segunda función. Esperemos poder cumplir de vuelta las expectativas, como fue el año pasado, de que pudimos llenar las alas y que estamos con mucha ilusión y muchas ganas. Somos un grupo bastante grande. Así que bueno. Sí, bueno, una propuesta interesante, ¿no? La que se ve en escena. Contanos un poquito. Sí, Efecto Zarek es una obra que empezó hace un año, en febrero del año pasado. Yo empecé escribiendo este guión, pleno verano. Siempre digo lo mismo, todos los que estaban en la playa y en el río, yo estaba escribiendo ahí porque me encanta, me apasiona este mundo de lo que es la dramaturgia. Después, una vez que terminó el proceso de escritura, convocé un elenco y empezamos a ensayar, a poner un poquito el cuerpo. Era un elenco más chico porque tenía pensado no hacer todas las escenas. Bueno, finalmente la terminé haciendo todas las escenas. Era ya como que un elenco de 20 actores y actrices. Y digamos que fue de a poco. La idea era hacer algo pequeño en un teatro chico. Y bueno, todo fue cambiando. Fueron cambiando los planes sobre la marcha porque se hizo una escenografía casi de índole de teatro comercial. También se utilizó sonido, micrófonos, o sea, toda una producción demasiado grande por ser teatro independiente. Y bueno, fue como que ahí empezamos a ilusionarnos un montón con esta propuesta. Y ahí cambiamos de rumbo. Dijimos, bueno, ¿para dónde está esta obra? Y nos fuimos al Centro Cultural. Y fue así que a mitad de año, del año pasado, convoqué a una colega que es directora de danza, Lala Beiro, porque quise ponerle a la obra una escena de danza y de baile. Me parecía importante poder articular ambas disciplinas. La obra lo ameritaba. Y bueno, ella convocó un staff de bailarines y bailarinas. Y bueno, fue por eso que terminamos siendo en la producción como 40 personas el año pasado. Bueno, un desafío tener tantas personas en escena, ¿no? Me imagino para ir para todo, para la coordinación, la dirección y también cómo se lleva adelante esta obra. Sí, la verdad que fue todo un desafío. Yo ya te digo, no pensé que iba a ser algo tan grande. En un principio no era la idea. Y después también, bueno, como ya empezó siendo algo grande, dijimos, bueno, empecemos a hacer algo más comercial, utilizar el marketing. Yo soy muy amigo del arte y el marketing. Y bueno, se me ocurrió hacer este hermoso muñeco, porque Sarek es un personaje de ficción. Eso vale destacarlo. Es un personaje de ficción. Y digamos que la obra trata un poco de eso, ¿no? O sea, la sinopsis de la obra es que son micro historias, son micro conflictos. Los personajes les pasan cosas, como todos en la vida. Pero si bien cada historia es independiente y los personajes tienen sus micro conflictos, hay un conflicto macro que atraviesa toda la obra, que justamente es Sarek. Sarek atraviesa a todos ellos, ¿no? Y digamos que no es algo tan lejano en la vida en la cuestión de que los personajes están desconectados unos con otros, pero a la vez hay algo que los conecta, que es Sarek, como en la vida misma, no sé, yo por ejemplo hablo de Dios y el vecino de enfrente que no lo conoce, que no lo conozco, perdón, habla también de Dios. Y hay algo que nos conecta en esa desconexión. O pasa lo mismo en una situación como en un boliche. Yo siempre pongo el mismo ejemplo también. O sea, el boliche es un lugar magnífico que yo me dediqué a observarlo de muy chico y no queriendo salir, sino todo lo contrario. Como no me gustaba salir, me observaba mucho y digo, qué loco, ¿no? O sea, es un lugar que la pasamos bien con un montón de gente que no conocemos. Pero sin embargo necesitamos que esas personas estén para que el boliche funcione y para que yo la pase bien. Lo que es, digamos. Exacto. Hay una singularidad, una complicidad que hace que estemos conectados en esa desconexión. Y eso es efecto Sarek, justamente. Bueno, ¿a qué público apunta esta obra? ¿A quién está dirigida? Es un público... Bueno, porque nos ha pasado que preguntan si es para chicos. Porque, claro, el muñeco, la figura, lo tenemos en distintos lugares. Llama la atención. Llama la atención y van los nenes y quieren sacar fotos. Y en realidad no es una obra para chicos. Es una obra que a partir de 15, 16 años, porque es bastante complejo. Y de ahí para arriba, ¿no? Después, de ahí para arriba es un público heterogéneo, que fue lo que tuvimos justamente en la sala. Porque también es un elenco heterogéneo. Claro. Tanto de disciplinas artísticas como de edad, como de experiencias. Porque tengo gente de mucha experiencia, de una experiencia intermedia. Y gente que se subió a un escenario por primera vez. Y eso hizo un proceso, la verdad, que riquísimo. Le dio, potenció a Efecto Sarek justamente eso. Bien. Toda la heterogéneidad. Bueno, y en este caso, ¿esta segunda función se va a estar dando este fin de semana? ¿El de Centro Cultural? Sí. ¿El 8? Este sábado, a las 21 horas, ya tenemos las entradas de 9.000 agotadas. Bien. Ya no hay más. Tenemos, nos quedan algunas de 8.000. Nos pueden escribir al Instagram. En el Instagram, que es el Nuevo Teatro Viedma, ahí nos escriben y reservamos las entradas. O también, acá hay un número de teléfono. ¿Lo puedo decir? Sí, por supuesto. Que es 2920 56 65 36. Pueden escribir ese número. También ahí reservamos entradas. Y los puntos de venta, que ya casi uno no hay más, que es la Biblioteca Mitre. Y otro era Casa Malek en Patagones. Ahí todavía quedan. Pero es todo un desafío. Pero es todo un desafío. Sí, ¿no? En Puerta no se recomienda porque es probable que cuando llegue el día ya no haya entradas. No haya. El año pasado pasó eso. El año pasado agotamos las entradas en 10 días. O sea, perdón, 10 días antes de la función. En la previa. Entonces, ahora no es así, pero tampoco sé si el día sábado va a haber entradas disponibles como para que puedan comprar ahí. Sí, siempre conviene adquirirlas antes. Y hay varios medios, por lo que decías, para poder tenerlas. Sí, hay tres formas. Hay tres formas, ¿no? O sea, hay para variar. Porque justamente esto que decías, a qué público apuntamos, es justamente un poco eso. Hay público que maneja mucho las redes sociales y esa es una forma. Pero también hay que pensar en esa gente que no está tan conectada con las redes sociales y que le gusta todavía, como era antes o como se usa en algunos lados, de ir a sacar la entrada a un lugar físico. Exacto. Entonces, bueno, eso está. Lo tenemos. Lo ofrecemos también. Bueno, entonces recordemos esas tres vías. Sí. Instagram. Bien. Perdón, Nuevo Teatro Viedma. El número de teléfono que está ahí, que es 56-65-36 o punto de venta. Creo que ya queda Casa Malek, en Carmen de Patagones. Bien. Bueno, entonces este próximo sábado, 21 horas, en el Centro Cultural, en el Centro Municipal de Cultura. La posibilidad, una nueva posibilidad de ver Efecto Zarek. Queremos agradecerte mucho, Federico, por estos minutos y, bueno, por traernos esta propuesta. No, gracias a ustedes. Y no quiero dejar de agradecer a todos los que nos están apoyando. Que, bueno, en primer lugar, en la Biblioteca Mitre, porque la Biblioteca Mitre, nosotros, nos presta el espacio. Podemos estar ahí. Nos dan también, nos prestan muebles para la obra. Bueno, es todo. La verdad que se están portando de 10, ya de hace dos años. También Chango Más, la heladería Fiore, Fibra y Liberarte, que ahí es donde tenemos este hermoso muñeco para que vayan y se vean esta figura de ficción que pueden ir y sacarse fotos ahí. Que algunos hasta se asustan un poco. Yo me impresioné porque un ratito antes de arrancar el encuentro informativo, llegó y estuvo ahí en el pasillo y, bueno, genera impacto. Genera impacto. Imagínate, en Liberarte, una de las chicas me decía que a la noche están ya cerrando, están acomodando, o las chicas se limpian y se asustan, claro. Piensa que quedó alguien adentro. Exacto, y quedó alguien adentro. Tiene vida. Tiene vida. Bueno, muchísimas gracias Federico. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, de esta manera vamos a compartir un nuevo corte y en un ratito seguimos con este encuentro informativo. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Buen día, días. ¿Cómo viene la mano?